EDUARDO Edu soy yo, Mario. Ah, bueno, sí, ¿cómo te va? Bien, habrá sido el pelotudo que le dio el número de mi celular. Y este es el mejor lugar, porque acá duermo yo cuando tengo kilos. Tengo que ir hasta el local a mostrárselo a Eduardo, cómo funciona. ¿Y un pesos? No. No pesos. Everybody else, 6 dollars. La concha de tu hermano. Es mi amigo, es así, les pido una semana que esto pase y ya está, ¿ok? ¿Vos de dónde lo conocías, a mi papá? De un yacimiento, en Madrid. Eduardo, no es una boludo lo que tengo que hacerme. Hace tiempo que vengo teniendo problemas. Lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. ¿Lo sabías? No. Hay cosas que no me acuerdo. No sé si pasaron o no. Andrea, Mario se fue. Son cosas que pasan. Vos tenés todo derecho a un mundo que ha brito hoy día tirada de la cama. Pero yo no, ¿no? ¡Salí! Abrisa, cuanta. ¿Querías hacer algo por tu hermana? ¿Querías hacer algo por tu hermana? No te conviene comer más despacio. Te puede hacer mal. Aparte es un asco. No te conviene comer más despacio. Te puede hacer mal. Aparte es un asco. No te conviene comer más despacio, siempre está... Te va a hacer mal. Te va a hacer mal.